Deshacer la ansiedad por Jackson Brewer Audiolibro resumen con voz real en español Si aún no estás suscrito, suscríbete, dale al like y dale a la campanilla de notificaciones para que te avise cuando suba más audiolibros y más audioresúmenes. Comenzamos. Sinopsis. Unwinding the anxiety del 2021, título original, Deshacer la ansiedad, analiza la ciencia del cerebro detrás de los malos hábitos que nos mantienen atascados. ¿Alguna vez has intentado utilizar la razón para no comer en exceso o procrastinar? Entonces sabrás que simplemente no funciona. Eso se debe a que la adicción y los patrones de pensamiento obsesivo están controlados por nuestro cerebro instintivo de supervivencia, no por nuestro cerebro racional. Aprender a articlar nuestro cerebro mediante técnicas de atención plena nos permitirá liberarnos de la preocupación crónica, la ansiedad y otros hábitos obsesivos. Nota sobre el autor. El Dr. Jadson Ruber es un renombrado psiquiatra y neurocientífico en adicciones. Es director de investigación e innovación en el Centro de Atención Plena de la Universidad de Brown, además de ser profesor asociado en la Facultad de Salud Pública y la Facultad de Medicina de la Universidad. Su charla TED sobre romper malos hábitos ha sido vista por más de 16 millones de personas. Introducción. Reprograma tu cerebro para desenredar los bucles de pensamientos ansiosos. ¿Alguna vez te has preocupado tanto que no puedes conciliar el sueño? ¿Experimentas ataques de pánico en lugares concurridos? Hoy estamos experimentando lo que se llama una, entre comillas, epidemia de ansiedad. Nunca tantas personas han sido diagnosticadas con un nivel de ansiedad que afecta negativamente a su calidad de vida. Pero para tratar la ansiedad necesitamos entender cómo funciona. Cuando nos sentimos ansiosos surge la preocupación obsesiva. Pensamos en ellos sin cesar y tratamos de resolver el problema. Pero eso no funciona. De hecho, preocuparse es solo una forma de distraernos de nuestros sentimientos de ansiedad. Sin embargo, hay esperanza. Al aprender a remediar la ansiedad con adicción plena, podrás esperar un futuro menos ansioso. En estos capítulos descubrirás por qué la curiosidad es tu superpoder, cómo identificar los desencadenantes del comportamiento adictivo y por qué los métodos basados en la fuerza de voluntad no funcionan. Capítulo 1 La ansiedad está controlada por nuestro cerebro de supervivencia. Imagina que eres uno de los compradores que corrieron al supermercado más cercano en los primeros días de la pandemia. ¿Tu meta? Apilar tu carrito de compras lo más lleno posible de rollos de papel higiénico. Pero, ¿qué pasa por tu mente mientras corres por el supermercado acumulando levadura, arroz y suficientes alubias o frijoles horneados para que tu familia dure todo un año? Lo más probable es que no pase mucho por tu mente. Verás, cuando estamos ansiosos, nuestro cerebro racional se apaga. En cambio, estamos respondiendo a nuestros poderosos y primitivos cerebros de supervivencia, que también es el cerebro reptiano, que evolucionaron para protegernos del peligro. En este caso, el peligro era el virus. La estrategia de supervivencia para muchos fue comprar papel higiénico. Los seres humanos tienen dos partes en el cerebro, que evolucionan en diferentes momentos. La parte antigua incluye el sistema nervioso autónomo, que regula nuestras respuestas primitivas de supervivencia. Si los primeros habitantes de las cavernas se encontraron con un tigre de dientes de sable, sus sistemas de lucha, huida o congelación se activarían, lo que les daría una mejor oportunidad de sobrevivir. Hace alrededor de un millón de años se desarrolló otra parte del cerebro, la corteza prefrontal. Esta parte de nuestro cerebro es responsable de la planificación, el razonamiento y la predicción. Nos permite encontrar patrones y adaptar nuestro comportamiento de acuerdo con la experiencia pasada. La ansiedad ocurre cuando la corteza prefrontal no tiene suficiente información para predecir exactamente lo que sucederá. Es por eso que el inicio de la pandemia presentó la tormenta perfecta para la ansiedad. Había tanto de lo que no estábamos seguros. ¿Encontraríamos una vacuna? ¿Las personas asintomáticas estaban propagando el contagio? Al principio, nadie lo sabía realmente. Incluso las figuras de autoridad de confianza, como los profesionales de la salud, buscaban su camino en la oscuridad. La ansiedad emerge de nuestros cerebros de supervivencia, pero en realidad no tiene una función evolutiva útil. A diferencia del miedo, no nos ahuyenta del camino del tigre de dientes de sable. Simplemente nos mantiene despiertos por la noche mirando al techo, recorriendo hipotéticos escenarios futuros en los que el tigre nos devora. Entonces, ¿cómo podemos aprender a dejar de sentirnos ansiosos? Por lo general, tratamos de salir de esto hablando o razonando, pero cualquiera que haya experimentado un ataque de pánico sabe que eso es inútil. La ansiedad y el estrés apagan la parte racional de nuestro cerebro. Para desenredar nuestra ansiedad, vamos a tener que aprender a reconfigurar nuestros cerebros de supervivencia. Capítulo 2 La ansiedad y la preocupación son adictivas. ¿Qué tiene la mente cuando piensas en la adicción? ¿Gente acurrucada en las puertas inyectándose heroína? ¿Jugadores que juegan en máquinas tragaperlas hasta que han gastado todos sus ahorros? Estas imágenes estereotipadas de la adicción hacen que parezca algo inusual o algo que solo les suceda a las personas en circunstancias extremas. Pero la adicción es, en realidad, una parte de nuestra vida diaria. Piensa en el par de zapatos extra que no pudiste evitar comprar a pesar de que no tienes dinero en efectivo. O el hecho de que no puedes dejar de navegar por las redes sociales a pesar de que tienes una tarea pendiente. Eso es muy común, ¿eh? O el hecho de que no puedes dejar de preocuparte, aunque sabes que solo te pone ansioso. Sí, eso es correcto. La preocupación también es una adicción, un comportamiento que no podemos dejar de tener aunque alimente nuestra ansiedad y perjudique nuestro bienestar. Al igual que con todas las adicciones, la preocupación proporciona un escape temporal de los sentimientos difíciles. Imagina que empiezas a sentirte ansioso. Es una sensación incómoda, por lo que inmediatamente empiezas a preocuparte por ella. Imagina escenarios apocalípticos o planeas formas de hacer que el sentimiento desaparezca. Preocuparse es seductor porque parece que estás trabajando para encontrar una solución. Sin embargo, la mayor parte del tiempo en realidad estás haciendo girar las ruedas. Todo lo que hace la preocupación es distraerte de la emoción negativa que sentiste en primer lugar. Esa distracción adormece temporalmente los sentimientos difíciles y, por lo tanto, se siente más gratificante para tu cerebro que la emoción original. Estas recompensas provienen de nuestros viejos cerebros, que ayudaron a garantizar nuestra supervivencia mediante el desarrollo de un sistema de aprendizaje basado en recompensas. Por ejemplo, si una persona de las cavernas descubriera algún alimento nutritivo y lo comiera, su cerebro se inundaría de dopamina haciéndolo sentir bien. Eso significaba que sería más probable que recordara dónde encontró la comida y repitiera el comportamiento. De manera similar, si tu cerebro aprende que preocuparse proporciona un alivio temporal, entonces cada vez que estés ansioso, tu cerebro activará la preocupación. Se convierte en un hábito compulsivo, sobre el cual no tienes control. Pero el problema es que preocuparse en realidad te hace sentir más ansioso, lo que a su vez hace que te preocupes un poco más. Este círculo vicioso puede afectar seriamente tu bienestar. Pero por suerte, como veremos en los próximos capítulos, podemos romper el ciclo y hacerlo. Liberarnos de todos los pensamientos ansiosos. Capítulo 3 Comprender la psicología de tus hábitos destructivos es clave para romperlos. John tenía lo que parecía ser un problema con la bebida. Todas las noches bebía de 6 a 8 tragos de whisky. Se desmayaba y comenzaba de nuevo la noche siguiente. Pero cuando observó más de cerca sus hábitos adictivos, John se dio cuenta de que, de hecho, la ansiedad alimentaba su forma de beber. Estaba ansioso por su carga de trabajo, por lo que bebía para experimentar entubecimiento y distracciones temporales. Pero, por supuesto, la bebida solo empeoró las cosas. Estaba atrapado en un ciclo destructivo conocido como bucle de hábitos. Cuando John comenzó a hacer un mapa mental de sus bucles de hábitos, comenzó a comprender su propia mente con mucha más claridad y a tener una mayor perspectiva de su vida. El primer paso para comprender tu propia ansiedad es simplemente mapear tus propios bucles de hábitos. ¿Qué tipo de situaciones provocan ansiedad u otros sentimientos difíciles? ¿Y con qué comportamientos tu cerebro ha aprendido a responder con una forma de calmarte o distraerte? ¿Te enojas o tratas de adormercerte con la televisión? ¿Y cuál es el resultado de estos comportamientos? 2. Escribe tantos bucles de hábitos como puedas imaginar. Esto puede ser un proceso de descubrimiento muy emocionante. Puedes sentir que finalmente comprendes tus motivaciones y puntos ciegos. Pero no caigas en la trampa de tratar de arreglar y cambiar inmediatamente tus bucles de hábitos. Desafortunadamente, el impulso de arreglar y cambiar puede convertirse en un hábito en sí mismo. Por eso la gente se vuelve adicta a los libros de autoayuda. Para cambiar nuestros bucles de hábitos tenemos que desechar herramientas viejas que en realidad no funcionan. Por ejemplo, si alguna vez trataste de usar la fuerza de voluntad para dejar de comer por tu comodidad, sabrás que no funciona o al menos no de manera constante. Eso se debe a que cuando nos sentimos estresados nuestro cerebro racional y razonador se apaga. Y esta es precisamente la parte que regula el control de los impulsos. Sustituir un comportamiento dañino por otro mejor tampoco funciona para todos. Lo mismo ocurre con tratar de controlar tu hábito controlando tu entorno. Por ejemplo, asegurándote de que no haya helado en el congelador para los atracones. El problema aquí es que estas estrategias en realidad no cambian el ciclo fundamental del hábito. Simplemente intentan distraerte. Los hábitos están profundamente arreglados en nuestro cerebro. Para cambiarlos, también tendrás que cambiar tu forma de pensar sobre ellos. Capítulo 4. La atención plena es una herramienta clave para desenredar los hábitos de ansiedad. Imagínate despertarte todos los días y tener que aprender a desayunar o usar un teléfono nuevamente. Con todo tu conocimiento borrado de la noche a la mañana. Haría la vida completamente insostenible. Nuestros cerebros son hábiles. Para encomendar comportamientos a nuestra memoria muscular de modo que podamos realizarlos sin pensar. De hecho, un estudio de la Universidad de Harvard de 2010 descubrió que vivimos en piloto automático aproximadamente el 50% del tiempo. Toma ya. Si bien esto puede ser útil, también significa que perdemos la conciencia de nuestros procesos de pensamiento. La mitad de nuestra vida, imagínate. Eso significa que no podemos interrumpir los bucles de hábitos destructivos. Porque ni siquiera sabemos que están sucediendo. El nombre científico de la parte del cerebro que se pone en marcha cuando estamos en piloto automático es red de modo predeterminado. Las siglas de MN. En inglés. Cada vez que soñamos despiertos o nos preocupamos, esta parte del cerebro se activa. También se enciende cuando tenemos perseverantes pensamientos obsesivos y perturbadores. Más específicamente, esas cosas activan un centro de la DMN llamado corteza cingulada posterior o PCC en inglés. El PCC se activa de manera similar cuando las personas anhelan algo a lo que son adictos. Ese pensamiento perseverante es una de las principales razones por las que es tan difícil recuperarse de la presión y de los trastornos de ansiedad. Al preocuparnos obsesivamente y castigarnos a nosotros mismos, terminamos creando un estado de ánimo bajo, que solo refuerza esos pensamientos negativos. ¿Cómo podemos interrumpir ese ciclo destructivo? Una de las mejores maneras es pasar menos tiempo en piloto automático. La práctica de tomar conciencia de nuestros pensamientos se conoce como atención plena. Contrariamente a la creencia popular, la atención plena no consiste en vaciar la mente y convirtiéndose en maestro estén. Se trata simplemente de aprender a tomar conciencia de lo que hay en nuestra mente. El autor y su equipo realizaron un experimento en el que probaron si la meditación regular y el entrenamiento de atención plena afectaba al cerebro de las personas. Las resonancias magnéticas revelaron que los meditadores experimentados tenían un DMN mucho menos activo. Luego realizaron otro experimento para ver si el entrenamiento de atención plena podría ayudar a las personas a dejar de fumar. Efectivamente redujo la activación del PCC, o de la zona cingulada, el centro de cerebro que acelera los pensamientos obsesivos y adictivos. El entrenamiento de atención plena será una herramienta clave para interrumpir tus propios bucles de hábitos y desenredar tu ansiedad. En el siguiente capítulo explorarás cómo ponerlo en práctica. Capítulo 5. No podemos cambiar nuestros hábitos sin cambiar nuestra forma de pensar acerca de las recompensas. Imagina que alguien te ofrece la opción de comer un plato de brócoli hervido o una rebanada de pastel de crema. Tu cerebro probablemente te estaría gritando que te lleves el pastel. Eso es porque el pastel tiene más calorías. Eso significa que tu cerebro obtiene una recompensa de dopamina más grande cuando lo comes. Y también hay una recompensa emocional. La mayoría de nosotros asociamos el pastel con diversión, fiestas y celebraciones. Tenemos innumerables asociaciones grabadas en nuestras vías neuronales. Por eso es tan difícil elegir brócoli en lugar de pastel. El pastel es mucho más gratificante y cuanto más gratificante es el hábito, más fuerte es. El problema es que nuestros cerebros a menudo almacenan ideas obsoletas sobre cuán gratificante es un comportamiento. Para tomar el ejemplo del pastel, nuestro cerebro asocia el pastel con la diversión y el deleite infantil. Pero la realidad es que meterte un pedazo de pastel en la boca sin pensar por qué estás estresado o triste no te hará sentir como ese niño en la fiesta. Probablemente te hará un breve golpe de dopamina, pero te dejará malhumorado o hinchado cuando pase el subidón del azúcar. Cuando vivimos nuestras vidas en piloto automático, nuestros cerebros se atascan en estas nociones obsoletas de cuán gratificantes son los comportamientos particulares. Pero cuando prestamos atención a lo que estamos haciendo, tenemos la oportunidad de evaluar cuáles son las verdaderas recompensas en el momento presente. Cuando te des cuenta de que realizas un comportamiento habitual como fumar o procrastinar, pregúntate ¿qué estoy sacando de esto? ¿A qué sabe realmente el cigarrillo? ¿Cómo te sientes cuando estás fumando y una vez que la nicotina deja tu cuerpo? Entrarse en la experiencia real probablemente te mostrará que el comportamiento gratificante no es tan agradable en el momento. Eso hará que el hábito sea más fácil y romper de inmediato. Cuando más fuerte será la recompensa, más fuerte es el hábito. Si el cerebro se da cuenta de cómo un comportamiento no es tan gratificante como pensaba, será menos probable que quiera hacerlo. Recuerda esto, no es un ejercicio intelectual. No se trata de tratar de disuadirte de hacer algo que disfrutas. Más bien se trata de observar la realidad de la situación y cómo se sienten los comportamientos. Se trata de descubrir que el disfrute puede haber sido ilusorio. Capítulo 6. Cultiva una mentalidad compasiva. Centrarse en nuestros bucles de hábitos puede ser un proceso muy incómodo. Después de todo, hemos pasado años tratando de adormecernos contra los sentimientos difíciles y distraernos de ellos. Ahora les estamos prestando toda nuestra atención y examinándolos bajo un microscopio. Puede ser aún más desalentador si sientes que no estás progresando. Después de todo, puedes ver claramente que tus comportamientos no tienen recompensas reales. Entonces, ¿por qué sigues complaciéndolos? Esta impadecidencia es natural, pero no ayuda. Después de todo, es posible que hayas tenido estos bucles de hábito durante décadas. No puedes esperar que desaparezcan de la noche a la mañana. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a tratar de cambiar nuestro comportamiento criticándonos duramente. Esto se convierte en un ciclo de hábitos por sí solo. Lo más probable es que el bucle crítico se active cuando intentes desaprender tus hábitos. Pensarás para ti mismo, soy un perdedor, no puedo cambiar. O esto nunca va a funcionar. Desafortunadamente, estos bucles en realidad servirán para mantenerte atascado. Quedas atrapado en un ciclo de desesperación y autoflagelación que te mantendrá en modo de supervivencia en piloto automático. Cuando te sientas así, puede ser útil practicar tomarte esto menos en serio. Podrías pensar algo como, ahí va mi tonto cerebro otra vez. Recuerda que tu cerebro solo está tratando de ayudarte. Está buscando recompensas de dopamina que le protejan temporalmente de sentimientos difíciles. Practica ser compasivo contigo mismo y con los comportamientos de supervivencia que cultivaste para tratar de superar situaciones estresantes. Y recuerda que el fracaso es parte del proceso. De hecho, es el mejor maestro de todos. La investigadora Carol Dweck ha argumentado que algunas personas tienen una mentalidad fija. Creen que su inteligencia y sus talentos son innatos y finitos. Otras personas tienen una mentalidad de crecimiento. Creen que pueden aprender y crecer a medida que avanzan. La última multitud es mucho más resistente. Ven los errores como una oportunidad para desarrollarse. Cuando estás desaprendiendo bucles de hábitos, es esencial adoptar una mentalidad de crecimiento y ver todo como una oportunidad para el desarrollo. ¿Te has dado un atracón después de semanas de alimentarte saludablemente? Bien. Ese es un valioso recordatorio para tu cerebro de lo mucho mejor que te sientes al comer bien. ¿Te sientes inquieto y frustrado con tus viejos hábitos? Genial. Eso demuestra al ansioso que estás por el cambio. Capítulo 7. La curiosidad es tu superpoder para acabar con la ansiedad. Los niños tienen una etapa famosa en la que hacen preguntas sobre todo lo que observan en el mundo. ¿Por qué los gatos tienen colas largas? ¿Por qué sus padres, tus padres beben vino pero ellos no pueden? Son realmente curiosos acerca de todo lo que ven. Pero como adultos, comenzamos a restringir nuestra curiosidad a llenar los vacíos de información. Como cuando estamos atascados en el tráfico e incitamos a ver cuánto tiempo nos llevará despejarnos. Buscar información específica que nos falta se conoce como curiosidad por privación. La curiosidad infantil sobre todo y cualquier cosa se llama curiosidad basada en intereses. Este es el tipo que necesitamos cultivar. La curiosidad basada en intereses es el amor por aprender cosas nuevas sin ningún objetivo en particular en mente. Es una forma expansiva de ver el mundo que mantiene atento a los detalles que te suceden. También te ayuda a recordar nueva información. Experimentos en la Universidad de California Davis ha demostrado que cuando las personas tienen curiosidad las vías de dopamina en sus cerebros se activan. Activando la conexión entre los centros de recompensa y el hipocampo que es la parte del cerebro asociada con la memoria. Cultivar la curiosidad natural es una herramienta esencial para romper los bucles de hábitos ansiosos. La próxima vez que estés en un estado de pánico intenta dejar escapar un fuerte sonido como este. Así es. El sonido que haces cuando estás interesado en algo y tratas de averiguar qué es. Instantáneamente este acto te impulsará a tener una mentalidad curiosa y te hará hacer preguntas como ¿Qué está pasando aquí? También puede hacerte sentir un poco tonto lo cual es bueno. La curiosidad y el juego van bien juntos. En cambio, incluso el cambio positivo puede ser muy desafiante. Recuerda nuestros sistemas de supervivencia aman la certeza. Si has estado ansioso toda tu vida probablemente te sentirás desagradable pero al menos siempre sabes qué esperar. A medida que comiences a romper viejos hábitos tu cerebro de supervivencia podrá alarmarse por el extraño y nuevo entorno. Ahí es donde entra la curiosidad. En lugar de ceder al estrés usa una mentalidad curiosa para simplemente observar cómo te sientes y rastrear tus sensaciones corporales. La curiosidad te hace sentir bien. Tu cerebro se da la cuenta de que la curiosidad es lo que se conoce como una oferta más grande y mejor. Es mucho más gratificante que el estado de ansiedad en el que solías vivir todo el tiempo. Capítulo 8 Practica la sobriedad de la ansiedad un día a la vez. A los participantes en los programas de alcohólicos anónimos que quieren estar sobrios se les enseña a tomarlo un día a la vez. En lugar de pensar una vida de sobriedad se preguntan ¿Puedo mantenerme sobrio hoy? La sobriedad de la ansiedad requiere un enfoque similar. El futuro está lleno de incertidumbre. Pensar en cómo romper tus futuros bucles de hábitos ansiosos solo te pondrá más ansioso en ese momento. En cambio debes preguntarte ¿Puedo hacer mis ejercicios de atención plena y cultivar la curiosidad hoy o en la próxima hora? Cada vez que comiences a ponerte tenso o preguntarte cómo sobrevivirás aunque sea un día recuerda que has desarrollado herramientas importantes para ayudarte a romper hábitos difíciles. Debes tener fe en tus propias habilidades y resiliencia. Es posible que te encuentres con sentimientos difíciles o incluso con ataques de pánico pero la forma de lidiar con ellos ha cambiado. La mejor manera de lidiar con un ciclo de ansiedad en el momento es apoyarse en él. Este proceso se puede explicar utilizando el sistema RAIN. Primero reconoces los sentimientos difíciles que están surgiendo. Conscientemente aceptas y permites estar ahí. Luego investiga las sensaciones de tu cuerpo y las emociones que brotan. Y por último observa lo que está pasando y simplemente observa a ti mismo en el proceso. RAIN usa su superpoder de curiosidad para ayudar a tu cerebro a salir de tu estado de ansiedad y pánico. Los ejercicios de respiración son otra excelente manera de hacer la transición a través de las fases ansiosas. Respirar te ayuda a mantenerte enfocado en tu cuerpo en lugar de tratar de pensar en cómo salir de la situación. Respirar lenta y profundamente nos hace sentir relajados en el momento. Envía mensajes importantes a nuestro cerebro de que estamos realmente a salvo y no necesitamos estar en alerta máxima. Algunos días puedes sentir que no has progresado en absoluto y pensar que estarás atrapado en pensamientos ansiosos para siempre. Pero ahora has aprendido a reconocer que el desaliento y la autocrítica son sólo otro mecanismo de supervivencia. Cada vez que tu cerebro adopta una opinión de que comienza con un extremo como entre comillas siempre o nunca eso debería alertarte. En lugar de perderte en el ciclo de desánimo puedes obtener una recompensa mejor y más grande como la curiosidad la amabilidad o simplemente reírte de ti mismo. No es necesario que planifiques cómo hacerlo para siempre ni siquiera para todo el día. Ahora mismo en este momento puedes sentir curiosidad por tus sentimientos y sensaciones. Bueno tu sobriedad de ansiedad ha comenzado. Resumen final la ansiedad es un comportamiento compulsivo habitual. Cuando estamos ansiosos nuestras habilidades para pensar racionalmente se cierran. Eso significa que no podemos hablar para salir de la ansiedad. En cambio debemos aprender a reprogramar nuestros cerebros de supervivencia y encontrar comportamientos más gratificantes para reemplazar la preocupación ansiosa. Al practicar técnicas de atención plena seremos conscientes de nuestro pensamiento y dejaremos de vivir en piloto automático. Un consejo útil por ejemplo es la próxima vez que alguien se te cruce en el tráfico trata de decirle que lo amas. El autor notó que la ira de la carretera en su camino al trabajo lo ponía de mal humor y lo acompañaba durante todo el día. Afectó su trabajo en el hospital y su actitud hacia sus pacientes intentó un experimento en lugar de gritarle a la gente que le tocaba la cocina del tráfico practicó enviándoles pensamientos cariñosos y amables. Los resultados fueron inmediatos comenzó a llegar al trabajo sintiéndose jubiloso y abierto en lugar de enojado y contraído. La bondad amorosa se siente mejor que la agresión y solo por eso vale la pena practicarlo. Esto no tenemos que aplicar todos los días. Hasta aquí el resumen final de deshacer la ansiedad por Jadson Brewer. Si te ha gustado dale a like si no estás suscrito suscríbete y por favor dale a la campanilla para recibir las notificaciones de nuevos audiolibros resúmenes que vaya colgando. Compartid a vuestros seres más allegados y a la gente que veáis que necesite esta información. Así subimos la conciencia y la liberación de este universo. Que tengáis un día maravilloso. ¡Mua!